¿Qué tal mi gente? ¡Wepa! Aquí con un vídeo de Dragon Ball Legends en el festival. Esta vez les voy a presentar cómo conseguir los Zedal Souls de Saha y de Sion Red. Ok, número 1. Lo que tienen que hacer es solamente tirarle en este banner de los GTE. Cuando tienes personajes 14 estrellas, esos te van a dar unas medallas que son los Zedal 2. Que tú lo vas a redimir. Aquí. Zedal 2 medals. Y aquí tú los redimes por su Zedal Power. La otra manera es haciendo las misiones de utilizándolos a ellos dos en batalla. ¿Dónde es el mejor lugar? Bueno, el más facilito. Yo les digo, recomiendo a ustedes que utilicen el área de los Zeni. Porque vas haciéndolo en modo automático. Lo pones automático. El Skip no funciona. Modo automático. Obtienes también para los Hoy Points. De una vez obtienes Zeni más Acelon Challenge. Esas son las únicas maneras al momento de conseguir su Zedal Power. Espero que les haya servido el video. Si es tu primera vez por aquí, no olvides suscribirte para seguir apoyando al Boss. ¡Huepa!